¿Qué es el Centro de Gestión de Calidad? Centro de Gestión de Calidad, conjuntamente con el CPEC y la gente de UNICEF, proponiendo un proyecto de capacitación para políticas públicas a agentes provinciales y municipales, con un enfoque muy particular en el área de la protección de la niñez y la adolescencia. Así que muy contento con más de 50 personas que han terminado este proceso de capacitación y que hoy van a recibir su reconocimiento. Se vienen desarrollando distintas actividades en la formación de los recursos humanos con los que cuenta la Administración Pública, en lo que son las nuevas prácticas de innovación y mejora que pueden llevarse adelante en el ámbito de la Administración Pública Provincial. Muchas de ellas las vienen llevando adelante algunos organismos del Estado, pero esta idea del Centro de Gestión es coordinar esas prácticas, visibilizarlas, mostrar esa experiencia, poniendo un nuevo enfoque de lo que es la Administración Pública al servicio de la comunidad. Y creo que es un proceso sumamente interesante, con una gran aceptación del conjunto de los empleados públicos y de las instituciones, en este caso como CPEC o UNICEF, que en realidad están en línea y en concordancia con este tipo de experiencia de trabajo para el Estado. Más de 50 certificados se entregan en el día de la fecha. Vienen otras actividades vinculadas al Centro de Gestión de Calidad. Se pone en funcionamiento un concurso de buenas prácticas para la Administración Pública, que son pequeños pasos que tienden a ordenar y poner en valor la actividad que realizan hoy los empleados públicos en la Administración Pública, la conducción institucional de esas organizaciones, y que yo creo que es significativo proyectar en el tiempo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Van a haber premios. En realidad en el concurso se va a anunciar la modalidad con una campaña de difusión adecuada, pero también responde a este proceso de trabajo. La semana pasada se capacitaron a más de 40 personas en el modelo iberoamericano de mejora e innovación para la Administración Pública. Esto se suma a los 80 que se capacitaron el año pasado, es decir, que es un proceso de una dinámica permanente y con resultados sumamente importantes.